Entonces, habíamos estado viendo algunas partes ya de funciones de orden superior como el Curring y habíamos visto algunas implementaciones de funciones de orden superior, de cierta forma. Entonces, recibí una función como parámetro, ya lo estuvimos revisando, estoy revisando algunas funciones que vienen en Haskell que están preparadas para recibir funciones como argumento, como lo es zip with, como lo es map, como lo es filter, fold y lo importante es que estos son patrones clave. O sea, en el fondo, muchas veces cuando ustedes construyan soluciones, ustedes van a poder construirlas a base de combinaciones de estos patrones. Y eso es súper importante, que lo tengan claro. Bueno, también aquí está incluido el scan, que va como un derivado del fold. Ahora, yo quisiera tomar desde aquí, retomar desde fold, para que les quede bien claro. Entonces, si ustedes vuelven a map, si nosotros consideramos map y cómo funcionaba, map es la aplicación de una función a varios elementos de una colección, en una lista. Y de cierta manera, el resultado tiene similitudes con el input. De hecho, preserva la estructura del input. ¿En qué sentido? De que si es una lista de n elementos, el map va a provocar un resultado de n elementos. La diferencia va a ser, es que va a ser n elementos transformados. Entonces, es importante hacer este contraste, porque en fold, ya sea fold L o fold R, en principio se puede llegar a lograr todo lo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de un input de n, se puede llegar a un resultado de tamaño 1. O sea, en el fondo, ni siquiera una lista, sino que un único resultado. Y eso es importante. Y por supuesto que fold permite asignar cuál es la función de operación y acumulación que se va a hacer a lo largo de la lista. Y existen dos variantes que es fold L y fold R. Entonces, vamos a revisarlo más en detalle. Esta clase la extendí con una diapositiva extra, para que entiendan bien esta parte. Entonces, por ahora, por este momento, quédense con que fold L hace la asociatividad de las operaciones de esta forma. X1, X2, X3 lo hace la asociatividad, la concentra hacia la izquierda. Y fold R hace todo lo contrario, lo asocia a la derecha. Pero después vamos a ver unas cosas interesantes que ocurren ahí. También recordarles que fold L o R, acompañado de un 1, les entrega el mismo mecanismo, pero asumiendo que el primer elemento es el elemento inicial. No hay que darlo manualmente. Y después teníamos scan, que también en versión L o R, que es fold R, pero extendido. O sea, entrega una lista donde se van agregando todos los resultados intermedio, hasta que finalmente se forma el que corresponde con el fold. Después habíamos pasado a lambdas. Entonces, otra parte sumamente importante aquí es la posibilidad de poder formular funciones al vuelo y poder aprovechar de pasarlas como argumento a estas funciones que acabamos de ver. Y ese es un patrón de uso súper común en programación funcional. Y aquí les indico algunos aspectos importantes, como por ejemplo que las lambdas son funciones anónimas. Son bastante útiles para usar en otras hoffs, que serían estas que están abajo ahí, después las pueden ver. Y el patrón, ustedes ya lo practicaron en la prueba. Entonces, el patrón es el backslash, digamos, haciendo como de lambda, donde ustedes definen los argumentos que va a recibir esta lambda. Y después de la flecha viene el cuerpo de la función. Y todo eso envuelto en un paréntesis, típicamente. Entonces, Haskell, además, soporta una propiedad como lenguaje de programación, que es soportar funciones de primera clase. Si bien habíamos visto que las funciones de orden superior, o las hoffs, era como algo parecido a funciones de primera clase, está relacionado, efectivamente, pero las funciones de orden superior son una propiedad de la función. Es como decir, la función es o no es de orden superior. En cambio, funciones de primera clase es una propiedad de un lenguaje de programación, y es más general. Entonces, cuando un lenguaje dice que soporta funciones de primera clase, lo que significa es que puede tratar estas funciones como cualquier otro valor, como cualquier otro tipo de dato que soporta el lenguaje. ¿Qué quiere decir eso, entonces? Que puede pasarse como parámetro, que puede ser un valor de retorno, y, bueno, también que pueden ser funciones de orden superior. Eso es súper importante. Aquí hay algunos ejemplos. Entonces, ya vimos, ¿para qué puede servir lambda? Bueno, para muchas cosas. Hay algunos ejemplos. Entonces, hay un ejemplo de map. Se calcula una función matemática sobre los elementos de una lista. Seno menos coseno. Después tenemos filtro, que filtra los elementos que tienen... O sea, solamente se queda con los elementos que son mayores a 4 en largo. Y en ese caso se quedaría con... Con todos menos Juan. Aquí me faltó la respuesta. Como resultado, entonces, quedaría... Así. Luego... Luego... Luego tenemos ZipWidth, que es otro ejemplo que... De hecho, claro. Si ustedes lo interpretan acá, es una lambda que dice que recibe los elementos correspondidos. Que entonces, si vemos acá la lista, sería que recibe el 1 con el menos 1. Y 1 menos 1. Y lo que hace es que si el primero es mayor que el segundo, entonces lo suma. De lo contrario, si es menor o igual, lo va a multiplicar. Por lo tanto, aquí lo suma, da 0. En el otro lo multiplica, da 6. Y en el otro lo suma y da 4. Y por último, tienen esta que... Y ya la habíamos revisado, ¿cierto? Que puede revertir una lista. ¿Ok? Entonces, lo importante de Fold es que Fold asume un poco más que las otras. No sé si lo han notado. De hecho, Fold recibe una variable acumuladora y la variable nueva que aparece de la lista. Como el nuevo elemento de la lista y lo que ya lleva acumulado como resultado. Se asume que el Fold tiene ese comportamiento. Por eso es que hay que cumplir con ese patrón. Es súper importante que si les salen dudas aquí del Fold, las pudiesen preguntar y las solucionamos. ¿Vale? Ya, seguimos. Entonces, aquí hay una parte nueva que quiero que lo revisemos juntos. Y es súper importante que lo entendamos todos. Entonces, vamos a ir viendo. Y ya, entonces, consideraciones con Fold. Consideraciones súper importantes. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Ahí está. Tenemos una función que se llama elemento. elemento L, que es implementar la función elemento, pero utilizando Fold. Entonces, vamos a revisar cómo se comporta eso. Ya, entonces, ustedes recuerdan la función elemento, que ustedes van a consultar si un elemento existe en una lista. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y en el caso va a retornar True o False, dependiendo si está o no está. Entonces, ¿cómo se implementa esto en Haskell? ¿Con Fold? Bueno, se puede implementar con Fold y podríamos hacer una implementación con Fold L. Por ejemplo, que sobre todo a todo esto, el tipo de clase sería un equal para A. Y también, y esto es algo nuevo, que es un Foldable T. ¿Ok? Que es como decir que puede ser foldeable, de cierta forma, la estructura. Pero lo interesante acá es que se pone Foldable T, y después el T se pone sobre el A. ¿Ok? Como si fuera una función aplicada A. Y eso es para decir, en el fondo, que eso es para ser más general. Más general aún que haber dicho esto. Que haber dicho simplemente una lista. Es más general, porque pueden existir otro tipo de estructuras de datos, que sean foldeables. Y de hecho, más adelante las vamos a ver. Que no tienen por qué ser listas siempre. Puede ser otro tipo. ¿Ya? Entonces eso es importante. Pero a lo que quería ir, en realidad no es eso. Lo que quería ir es esto. Que Fold, la hemos implementado acá con... O sea, Elementor la hemos implementado con Fold L. Entonces, si se dan cuenta, lo que hace es que recibe... Recibe el elemento. ¿Ok? De hecho, voy a agregar algo acá nomás, solamente porque ahí les puede ser raro. Pero igual estaba funcionando. Entonces, Elementor de X y una lista, tiene que retornar, por supuesto, una respuesta booleana. Y es igual a Fold L de la función con el acumulador. Y con el nuevo elemento que viene asomándose. Va a ser igual a X, igual al elemento asomado. X es el que estamos buscando. O, OR, es lógico. OR, el acumulador. Y el acumulador parte en falso. ¿Ok? Entonces, se va a ir acumulando booleanos con booleanos. ¿Ok? Así, sucesivamente. Falso, 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 falso. De repente, un true. Falso, falso, falso. Y eso, si hubo un true, eso da true. ¿Cierto? Así que es bastante cómodo de acumular operaciones lógicas a favor de lo que queríamos hacer. Entonces, si probamos esto, tenemos que probar, por ejemplo, el 2 y el 5 en una lista 1, 2, 3, 4. Ahí. Entonces, 2. Ah, perdón, tenemos que probar la que hicimos nosotros. Ahí. Y también podemos probar lo que sale acá en la diapositiva. Podemos probar una lista infinita. Pero ahí, lamentablemente, no funciona. Se queda pegado. No puede contestar si el elemento 5 existe en una lista que comienza de 1 y avanza hasta el infinito. ¿Ok? 1, 2, 3, con mercedos y avanza con elementos consecutivos. Ustedes solamente van a refrescarle. Si ustedes hacen eso, están en la lista de todos los naturales, en el fondo. Entonces, no es capaz de retornar true. Algo que nosotros ya sabemos antemano que tiene que retornar. Entonces, tratemos de entender qué pasó en el último ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasó en el último? Bueno, me gustaría escuchar sus opiniones primero antes de yo entrar en la explicación. ¿Alguna idea? Como L opera desde la izquierda de la lista hacia la derecha, nunca termina de operar porque la lista es infinita. En cambio, si fuera de derecha a izquierda, empezaría desde un elemento y llegaría al inicio de la lista y terminaría. Bueno, ya, a ver, parece que sí, estoy bastante de acuerdo con lo que sé Javier, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, por ahí va. Por ahí va la explicación. Entonces, veamos qué está pasando. Yo tengo unas ilustraciones acá en la siguiente que van a poder observar. Entonces, volvamos a Fold. Esto es súper importante, chicos. Esta es la parte, creo, más importante de idea. Volvamos a Fold. ¿Ya? Entonces, Fold L tiene la estructura siguiente. Tenemos el valor inicial. Hecho Fold. Este símbolo, tómenlo como Fold, como la operación Fold, que es generalizada. No estoy escogiendo ninguna en particular. Entonces, inicial, con Fold, X1, y eso está en paréntesis. Está asociado a esa forma. Luego se asocia con el siguiente elemento. ¿Ok? Y Fold, y Fold, y Fold hasta LXN. Entonces tiene ese tipo de anidamiento en la asociación. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros estuviésemos haciendo esto nosotros, como seres humanos, en una calculadora, la calculadora fácilmente trabajaría esto primero, luego el resultado de eso con eso, y luego el resultado de eso con lo que sigue, y eventualmente todo el resultado previo con el último elemento. ¿No es cierto? Pero Haskell, esto es algo que lo voy a ir mencionando hartas veces, pero va a llegar un momento donde lo vamos a ver de manera más oficial, es que Haskell es perezoso en su ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Que Haskell, y muchos otros lenguajes, no es el único, construye promesas. Haskell construye promesas de ejecución, y solamente las ejecuta cuando está obligado. En ese sentido Haskell es súper perezoso. ¿Cuál es la esperanza de funcionar así? O sea, ¿por qué un lenguaje querría funcionar así? Porque pueden haber situaciones donde uno lanza un tremendo cálculo, supongan que uno lanza un tremendo cálculo, un integral, no sé, un tremendo cálculo, y resulta que más adelante, en pasos siguientes, todo ese resultado se multiplica por cero. Entonces un lenguaje perezoso lo que hace es que, por haber sido perezoso, lo bueno de ser perezoso es que nunca lo hizo, y cuando se dio cuenta que era por cero, no lo hace no, y nunca lo hizo. Trabajo realizado cero. Mientras que un lenguaje estricto en ejecución, va a haber hecho todo ese cálculo, y después se va a dar cuenta que es cero, y por supuesto que va a haber hecho un trabajo que en su momento no se sabía que iba a hacer cero, pero fue cero al final. Entonces, el tema está en que cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿ok? No hay ganador en esa comparación. Simplemente yo creo que son modos de operación que son más convenientes y menos convenientes, dependiendo de lo que uno está haciendo. Pero los lenguajes por defecto escogen un modo. Ahora, para que ustedes sepan, lenguajes tradicionales, como Python, C++, Java, son estrictos en su ejecución. Desde lo que yo manejo. No sé si tienen un modo en el que uno puede decidir lo contrario. Entonces, volviendo a Haskell, Haskell ve esta expresión como lo siguiente. Ve como que el cálculo, el fold de la función elemento que habíamos construido, lo ve como promesa de x1 hasta xn-1, fold xn. Lo ve así. Y al verlo así, lo que hace es que desencadena las operaciones desde el final hacia el comienzo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que el fold L necesita observar el fin de la lista. Necesita llegar a él. Y ahí estamos en problemas si tenemos una lista infinita. Porque nunca va a llegar al fin. Entonces se queda pegado tratando de encontrar ese xn. Porque ¿qué es lo que hace? Que encuentra ese xn y ese xn dice, ah, ya, xn es fold con mi promesa. Y después se mete dentro de la promesa y nuevamente lo mismo. En la promesa encuentra que tiene xn-1 con el que puede hacer fold con xn y lo hace sin ningún problema, pero después tiene una promesa desde x1 hasta xn-2. Y así sucesivamente. Y como que, por eso es que los fold a veces los pueden confundir en el sentido de que se les pueden dar vuelta. Porque el fold L habíamos dicho que partía de la izquierda pero ahora como que parecía que parte de la derecha. Ya, el fold L así como estrictamente hablando parte de la izquierda. Eso no ha cambiado. Pero al ser lazy, solamente por ser perezoso se produce este efecto como que partiera del otro lado. Ya, eso es importante que lo entiendan y si tienen dudas, pregunten. Ahora, fold R tiene el comportamiento opuesto. Entonces, fold R hace la asociación hacia la derecha y de hecho, si nosotros tuviéramos que respetar los paréntesis como están puestos, nosotros tendríamos que partir del paréntesis más interno, ¿cierto? Por eso les decía que el fold L parte de la izquierda. Fold R es parte de la derecha. Y en la derecha tiene que XN se va a hacer fold con el valor inicial. Y así hacia adelante se van como desenrollando en fondo los paréntesis. Y nuevamente, al ser perezoso tiene esta promesa que X1 en algún momento se va a evaluar, se va a foldear con la promesa desde X2 hasta XN y además con el valor inicial. Entonces, las operaciones parecieran ser como que van a empezar a quedar encadenadas desde la izquierda. Y esto es importante, que ese encadenamiento tiene que ver con operaciones pendientes. Entonces, si el fold no puede concretar una operación hasta tener dos operandos, esto va a quedar pendiente. para quedar pendiente y otro asunto que vamos a revisar que tiene que ver con ser perezoso o no. Pero el asunto acá es que si es que por algún motivo X1 se puede claro, si X1 se puede operar con ya inmediatamente hay algunas expresiones que pueden operarse de esta forma, entonces de repente podríamos hacer algo y podríamos encontrar el resultado de toda esta expresión sin tener que llegar hasta XN porque por deducción Haskell podría darse cuenta que no necesita apoyar más. Eso pasa solamente en algunos casos y cuando esos casos ocurren uno puede pasarle como argumento a Haskell una lista infinita y Haskell si encuentra el resultado en una cantidad finita de pasos no va a tener problemas y lo va a poder solucionar. Entonces por lo tanto foldR puede trabajar con listas infinitas si la expresión puede reducirse sin quedar pendiente. Por ejemplo en nuestra función elemento que estábamos implementando. Entonces si nos hacemos nuestra versión elemento R de foldR la tendríamos que implementar así como que es un foldR donde recibimos Q y el acumulador por supuesto va a la derecha ahora porque esto como que partimos de la derecha y nos vamos como para la izquierda y tenemos la misma lógica X igual Q o acumulador. Entonces el acumulador sabemos que en el fondo es una es una promesa ¿ok? el acumulador es una promesa visto desde la forma perezosa recuerden esto esto acá es como que X1 ¿ok? con el acumulador y el acumulador está prometido no se ha calculado pero veamos qué pasa a ver entonces si tenemos ahí la tenemos implementada yo ya la tenía lista y vamos a ver entonces si ejecutamos elemento R de 2 bueno lo mismo que vimos hecho antes en realidad eso elemento R resulta que la encuentras sin ningún problema ¿ok? y eso es es gracias a que Haskell de cierta manera pudo avanzar en las operaciones ¿ya? sin necesitar llegar al final eso es importante así que es un detalle que quiero que tengan claro que FoldR les puede les puede permitir trabajar con listas infinitas y una parte importante de aquí es que el OR puede resolverse si ya se conoce un true y de cierta manera por eso Haskell pudo terminar en una lista infinita porque encontró con 1 falso con 2 falso con 3 falso con 4 falso llegó a 5 true y desde ahí en adelante true con cualquier cosa va a seguir dando true ¿ok? true con true ¿sí? ¿entonces el FoldR no utiliza el XS nunca? se utiliza el XS sí lo que pasa es que aquí sí acá lo que pasa es que hice una hice algo que les voy a enseñar hoy día mismo que es que a veces ustedes pueden obviar un argumento pero eso les va a quedar súper claro hoy día utiliza la lista de hecho así véanlo así ahora qué bueno que lo mencionaste ¿ok? va a la lista como argumento ¿ya? utiliza el XS ahí ¿ya? sí FoldR y FoldL ambos utilizan una lista como argumento eso no cambia lo que pasó es que esta era la definición de una función donde quedó pendiente el argumento XS entonces digamos lo que hice fue que le quité le quité acá el argumento XS se lo quité acá también en la función casera que estamos haciendo de elemento entonces cuando llamemos elemento con X va a necesitar el otro argumento porque es un Fold que le falta a la lista ¿eso se entendió? es como es como una manera de factorizar un poquito que uno a veces puede hacer pero estrictamente hablando no deja de ser esto ¿ok? para que les quede claro ya entonces super bien ¿ah? parece ser super bien bueno ocurre lo siguiente también ocurre otra cosa la historia todavía no termina con los Fold y es que FoldR con lo que yo les dije FoldR parece ser como que como que es la opción así como que ya me quedo con FoldR para siempre y me olvido del FoldL parece ser ¿ah? uno podría simplificarse y ver las cosas así pero veamos que pasa entonces si nosotros tenemos FoldR de una suma queremos sumar sobre todos los elementos de una lista por ejemplo hasta 50.000 perfecto ni un problema si queremos llegar a 500.000 ni un problema queremos llegar a 5 millones le costó un poquito pero ni un problema y si queremos llegar a 50 millones resulta que me salió un error me salió Stack Overflow y eso es lamentable porque para un computador hacer esa suma no debiese ser complicado entonces ¿qué pasó aquí? a ver bueno lo que pasó es lo que dice la excepción que hubo un Overflow del Stack pero ¿por qué pasó eso? la cantidad de operaciones que tiene que ser como por dentro con el Fold sí tiene que ver con eso con la recursividad o no exacto exactamente eso sí correcto tiene que ver con la recursividad pero ojo que hay que agregarle algo tiene que ver con la recursividad cuando las operaciones van quedando pendientes ¿ok? que no son todas las recursividades sino que es como cierto tipo de recursividad pero es como la usual quizás que es que las operaciones fueron quedando pendientes fue quedando en el fondo fue quedando pendiente uno más de dos a 50 millones después dos más ya así así etcétera entonces la suma no es una operación que puede quedar resuelta como el OR ¿no es cierto? no puede quedar resuelta como el OR entonces se necesita operar dos dos inputs y generar uno por lo tanto estrictamente hablando quedó pendiente la operación en cada en cada uno de los elementos y por supuesto que esto superó el tamaño del stack de mi computador y se generó un error entonces parece que foldr no es para todas las cosas ¿ok? ahora sigamos avanzando sigamos bueno tanto fold como foldr al ser perezosos abusan del stack entonces el problema iba a ocurrir les adelanto que también iba a ocurrir con foldr porque era es perezoso pero lo bueno la buena noticia que les traigo ahora es que existe foldl prima que viene de data.list que es estricto es decir convierte lo que era una promesa en el modo foldl lo convierte en una ejecución sin promesa y cuando hablamos de una ejecución sin promesa es una ejecución como nosotros haríamos algo algebraicamente partiendo del paréntesis más interno sin promesa entonces esto evita acumular operaciones en el stack y veamos eso a ver veamos que pasa entonces si nosotros incluimos para importar pueden hacer esto en el gc import data punto list y ahora pueden ocupar entonces foldl prima que a todo esto le pueden consultar el tipo si quieren saber ok no es mi idea pero es estricto entonces foldl prima lo lo podemos claro lo podemos hacer con el mismo ejemplo suma 0 de 1 hasta 50 millones y lo ejecuto y de hecho lo hizo mucho más rápido y de hecho los otros valores que han demorado un poquito antes los hace instantáneamente entonces esto es más al modo de un lenguaje que ejecuta inmediatamente ok sin promesa ahora simplemente lo hace entonces acaban de ver ustedes en estos minutos los beneficios y las desventajas de cada una de las modalidades ok estricto en ejecución y perezoso en ejecución ok estricto sin promesa perezoso con promesa entonces cada uno tiene sus ventajas y por supuesto claro a ustedes les podría salir la duda ahora si si fold l iba a funcionar digamos acá a ver a ver si esto veamos si podemos acá cambiar nuestro elemento l a un fold así ahí no estoy seguro si me va a comparar si entonces ahora elemento l podríamos ver que pasa cuando consultamos eso y si lo guardo claro y bueno un segundo bueno tampoco tampoco funcionó tenía la duda quería revisarlo bien pero lo voy a revisar bien y les cuento la próxima ahí tengo mi duda si si no se me pasó algo ya y pero lo interesante es que fold l nos permite hacer cálculos intensos esto como por el lado de la de los de operaciones aritméticas muy intensas eso con eso quiero que se queden que van a haber momentos donde ustedes necesitan ser estrictos en su ejecución y hay otros elementos otras situaciones donde pueden relajar eso y aprovecharse del funcionamiento de las promesas bueno después con eso ustedes pueden volver a los ejercicios de que teníamos acá que pueden echarle un vistazo yo creo que después de la prueba esto les va a quedar mucho más claro ok de hecho este se parece un poco también ok esto es generar funciones etc vean eso lo pueden ejercitar con calma y ya y en estos 20 minutos que quedan ok vamos a revisar esto que esto que queda a ver si alcanzamos a terminar no es tanto en realidad entonces vamos a revisar un nuevo operador que es el signo peso y ese signo peso es el operador de aplicación de función y vamos a ver para qué sirve ok al inicio parece un poco extraño pero sirve harto entonces ustedes se acuerdan se acuerdan por ejemplo cuando hacemos cuando uno quiere hacer cosas como el máximo de no sé del mínimo entre 4 y 10 y 20 una cosa así ok o por ejemplo 3 entonces el mínimo entre 4 y 10 y después el máximo entre el resultado y 3 ok ahí cosas así y o por ejemplo ustedes pueden hacer otro tipo otro tipo de operación por ejemplo la que sale acá ya esa nomás de hecho podríamos dejarlo así nomás como claro así podríamos dejarlo así como el máximo entre 7 ahí tiene más sentido en realidad si lo doy vuelta entre 7 y el mínimo entre 10 y 20 ahí ok ya entonces uno a veces si empieza a trabajar de esta forma uno a veces tiene que especificar mucho utilizando el paréntesis para decir que que aquí se aplica una función max entre 7 y otro argumento pero ese otro argumento antes de ser un argumento es la aplicación entre el mínimo de 10 y 20 que uno lo especifica con el paréntesis sin ningún problema bueno resulta que existe un operador que es la aplicación de función que de hecho es una función ok y es una función super extraña que que dice lo siguiente dice es una función que va a recibir una función que va de A a B ya y la va a ejecutar es decir va a pedir A y va a retornar B entonces es como se ve como un poquito extraño como que uno puede preguntar para que sirve bueno la utilidad que tiene en la práctica muy en la práctica es que puede ayudar a a redactar algoritmos en Haskell de una manera mucho más sencilla entonces ahora vamos a ver en que consiste eso el operador peso tiene la menor precedencia ok eso es importante que quiere decir eso que es la menor precedencia es como el que inmediatamente corta la expresión en dos partes en el fondo también lo pueden ver de esa forma entonces al poner un signo peso acá lo que hace es que primero se va a hacer lo de la derecha ok con respecto a la izquierda va a hacer un corte entonces ahí va a permitir que se pueda hacer max entre 7 y 2 sin ningún problema entonces ustedes pueden hacer esto pueden ir probando ya en 4 peso max 7 y 2 y les queda lo bueno es que les queda más aplanado les queda mucho más aplanado la expresión entonces no van a tener tanta anidación de paréntesis ya y bueno aquí hay otros casos estos también son interesantes que es por ejemplo acá la suma y típicamente claro uno no podría filtrar una lista primero entonces imagínense que se filtra una lista los números mayores que 10 entonces supongan que tienen un filter mayor a 10 de map las funciones a canidad map de 2 a 10 y entrega dos elementos ok ya y si yo quisiera además sumarlo entonces tendría que hacer zoom paréntesis de nuevo paréntesis del final y ahí pero afortunadamente eso se puede se podemos eliminar ya un paréntesis poniendo signo peso acá y acá que decimos que zoom se va a aplicar sobre sobre la en el fondo sobre la función que viene después ok y y tenemos que sigue funcionando y nuevamente podemos hacer lo mismo al separar aquí con map ahí ahí entonces lo importante es que es en el último argumento donde se puede hacer si se dan cuenta es cuando le queda un argumento más a la función porque recuerden que esto está preparado para recibir uno entonces esa es la la idea es la aplicación de función por lo tanto algo que estaba así puede quedar así y y puede verse mucho más más claro o sea quizás cuando las operaciones son más complicadas sobre todo puede verse mucho más claro entonces además bueno sirve sirve más incluso aquí el siguiente punto que tengo que sirve más que solo para ahorrar paréntesis sino que también se puede hacer este tipo de cosas como map o sea aplicación de función 3 ok y y y eso es importante porque de lo contrario no se podía poner eso como argumento map que es una función entonces ustedes pueden poner una lista de funciones aquí funciones súper sencillas no más solo para ejemplificar y y resulta que ustedes están dando una lista de funciones en map ya la lista más 4 10 por ok elevado al cuadrado raíz cuadrada y le están diciendo aplícala ya aplícala al 3 en cada uno ok eso no se hubiese podido hacer si yo hubiese puesto 3 no fíjense no se puede ¿cierto? porque 3 no es una función para ese argumento del map aquí tiene que haber una función ¿ya? entonces está súper interesante esa parte de cómo ocupar la aplicación de función y y las posibilidades que nos abre también ok ya seguimos avanzando ahora vamos a pasar a composición de funciones y después finalmente pasamos a notación point free que es lo que me preguntaron hace un rato entonces recuerden chicos ya vieron aplicación de función ahora vamos a ver composición de función que es otra cosa ¿qué es? bueno vamos a ver acá composición de función de partida es cuando ustedes componen funciones como en matemática lo han hecho que es si ustedes tienen f de x ¿cierto? tienen g de x y quieren componer ok componer entonces pueden hacer eso yo me ejercicio en la prueba sobre eso y les queda una función así entonces para componer existe un símbolo en Haskell que es el punto y el punto es justamente la composición de función y ustedes no tienen que fabricar la mano sino que simplemente pueden ocupar el punto en la prueba ustedes no hayan visto esto todavía pero si alguno de ustedes ocupó el punto ni un problema ok yo lo permitía pero no dependían del punto para el éxito de ese ejercicio o sea podían hacerlo también con un alarm no había ni un problema ya y de hecho ahí vamos a ver acá más adelante entonces si ustedes tienen supongan que tienen una función negate negate de negar negando el 3 menos 3 ok y y si ustedes quisieran tener una especie de función así miren como x más 3 algo así tendrían que crear una lambda no es cierto tendríamos que crear una lambda que recibe una x y es igual a eso y ahí está nuestra mi función y después yo puedo aplicar mi f cierto a 5 y da más 3 8 menos 8 no es cierto ya eso nosotros podemos hacer lo siguiente mi f2 es igual a negate punto más 3 entonces ¿qué tenemos? a la izquierda tenemos una función a la derecha tenemos otra función ok pero lo interesante es que el argumento de negate no va a ser x directamente sino que va a ser x más 3 porque va a ser pasada por la función compuesta entonces nuevamente más f2 en 5 da menos 8 lo mismo así que al igual que lambda composición de funciones es útil para crear funciones al vuelo es súper bueno de hecho porque ustedes pueden crear funciones bastante complejas o bastante digamos capaces de hacer cosas avanzadas ya no tanto complejo en realidad capaces de hacer cosas interesantes utilizando funciones más simples ahora cuando usar lambdas cuando usar composición yo les recomiendo que si bien no es una comparación directa como peras con peras pero yo les aconsejo que antes de que se vayan a crear una lambda porque tengan la tranquilidad de que con lambda pueden hacer todo ok así que si no se les ocurre algo con composición con lambda se les va a ocurrir pero tengan la tranquilidad de que o sea tengan la idea de que cuando vayan a hacer una lambda pregúntense primero si acaso lo pueden lograr con composición de otras funciones que ya existen quizás se pueden ahorrar bastante trabajo ya y de ahí hay un ejemplo convertir todo negativo entonces ustedes pueden tener un map quieren convertir quieren negar un arreglo ok entonces si no supiéramos de la composición nos hacemos nuestra función negate perdón vamos a convertir todo en negativo no es que vayamos a negar todo todo va a quedar negativo el valor absoluto de x lo negamos ok y le pasamos cualquier lista ahí 4 queda todo negativo bueno eso ustedes lo pueden haber hecho claro con composición de funciones entonces les queda gate.apps nada más y les da lo entonces es súper útil y también lo otro es que la composición es es asociativa hacia la derecha ok se puede ver así entonces ustedes pueden componer varias funciones y va a resultar y es súper interesante eso entonces ustedes pueden pueden por ejemplo mi función es igual a pueden poner el el máximo ok no o pongamos mejor otra cosa pongamos el sucesor de punto de gate punto de apps entonces ahí tenemos tres funciones entonces que va a hacer que va a calcular el sucesor de un número negado ya pero el negado es del absoluto de x entonces ahí y podemos ejecutarlo por ejemplo con menos 2 entonces menos 2 primero le va a aplicar el valor absoluto va a quedar 2 después lo va a negar menos 2 después le va a dar el 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 sucesor que sería pero no ah sí falta el paréntesis ahí y a ver si si claro menos 2 y más 1 menos 1 sí está bien yo lo había dicho mal ahí ok entonces la función es así 2 menos 2 y es claro después más 1 lo deja menos 1 y bueno aquí tienen otro ejemplo como para ir terminando composición de funciones con múltiples parámetros entonces acá ustedes pueden combinar composición con aplicación de función entonces lo que acabamos de ver esas dos herramientas les pueden servir en el fondo para lo que les sirve chicos no es tanto como o sea pueden hacer cosas nuevas ok cosas nuevas pero en general lo van a ver como una comodidad es una comodidad para el lenguaje que es súper útil en donde su código si ustedes entienden esto les va a quedar más claro o más sencillo de ver hasta cierto punto por supuesto si uno abusa mucho de estas cosas se puede ver como algo muy abstracto que puede costar entenderlo puede provocar el efecto contrario entonces acá claro por ejemplo si ustedes tienen suma quieren sumar un arreglo que es replicate de 5 max entre 10 y 20 esto es un ejemplo no mando o sea al máximo entre 10 y 20 da 20 y quieren replicar 5 veces el 20 y después sumarlo por supuesto da 100 ¿cierto? ok y claro nosotros podríamos decir ah ya pues pero pero replicate es como todo el argumento de sum ¿cierto? entonces podríamos hacer esto con posición me faltó algo aquí me faltó algo aquí a ver ahí ya sí entonces lo podemos transformar a una solución donde combinamos composición de función y combinamos aplicación de función sí era lo que quería y y bueno me gustaría que traten de familiarizarse con estas operaciones porque les van a servir de hecho las vamos a ir ocupando recientemente a medida que avancemos el curso ahora estas son bastante útiles ¿ya chicos? y y bueno aquí me quedan me quedan dos conceptos nomás finales que existe lo que se llama la notación point free ¿ok? estilo point free que que claro ustedes pueden déjenme ver algo aquí se me fue la sí esto ojo que esto no tiene nada que ver aquí aquí fue un yo les voy a arreglar esto pero la notación point free tiene que ver esto lo vamos a vamos a eliminar y les voy a mostrar esto mejor acá acá esto esto entonces volviendo a la función elemento ustedes pueden hacer lo siguiente y eso es algo que creo que ya les había contado y esto viene del curring que es que algo como algo como esto ¿ya? vamos cuando una función necesita claro o quizá cuando coincide el argumento en una función a la izquierda y derecha el último argumento ¿ok? solo el último entonces así en este caso ¿cuál es el que coincide? es el el xs el xs si se dan cuenta está aquí como argumento de la función pero también está a la derecha como argumento utilizado también de la función fold bueno cuando eso ocurre ustedes pueden digamos se puede simplificar a lo siguiente le pueden quitar el argumento y le pueden quitar el argumento ¿por qué eso funciona? a ver ¿qué me podría explicar? yo les digo que eso es lo mismo que arriba ¿pero por qué? tenemos que entenderlo ¿ideas? lo que ocurre chicos es que tienen que volver al concepto del curing que es que si ustedes implementan su función recuerden que esto es una función no es un resultado ¿cierto? esto no es un resultado o sea esto es una definición de una función por lo tanto la función si se fijan queda definida no cambia su contrato o sea su contrato no cambia sigue necesitando un argumento o sea sigue necesitando dos argumentos ¿ok? lo que estamos haciendo es solamente un truco que es que ponemos un argumento pero el segundo argumento no lo ponemos porque vamos a dejar evaluada parcialmente la función fold y al dejar evaluada parcialmente la función fold vamos a dejar vamos a generar otra función que necesita una lista como argumento y esa es justamente la lista que no hemos dado entonces como que Haskell automáticamente por el curring nos genera la función que está escrita arriba internamente sin que nosotros hayamos dicho hayamos especificado ese símbolo eso se llama notación estilo point free para que lo tengan en cuenta y a veces lo van a querer ocupar créanme cuando ya entienden bien lo que está pasando en el lenguaje finalmente chicos termino la clase de hoy con esta reflexión que cuando ustedes empiezan a ocupar composición y aplicación de función de repente les puede salir la duda si como como que se les pueden confundir o les puede ocurrir que van a sentir como que tienen algo en común pero son cosas distintas o sea al final son cosas distintas entonces mejor me adelanto y les cuento que cuál es la solución correcta por ejemplo aquí en composición de funciones si ustedes hacen head punto reverse ok y aplicación aplicación de función head aplicación reverse en fondo se van a dar cuenta que son cosas distintas porque hay una diferencia fundamental entre composición y aplicación que composición lo que lo que hace es que recibe una función punto otra función y son funciones no es necesario evaluarlas al momento sino que se puede declarar así como función punto función mientras que en aplicación de función lo que uno de cierta manera trata de hacer es que pone una función y quiere aplicarla inmediatamente entonces en el fondo ese es el concepto importante y la diferencia acá ustedes pueden probar eso y ver cuál es la correcta si ustedes hacen my last hagamos esa misma my last igual a head punto reverse esto es como my last uno y después tendríamos my last dos entonces esto que está tratando de sacar está claro tratando de sacar el último pero sin ocupar last en el fondo y el otro head aplicación reverse entonces si vamos acá veamos qué pasa claro ahí alegó con el reverse nos alegó ¿por qué? porque reverse necesita el argumento en el fondo para que head aplicación reverse funcione tendríamos que hacer esto tendríamos que hacer head aplicación reverse pero pasarle una lista inmediato ahí en cambio eso si ponemos punto de hecho de partida no funciona ¿por qué no funciona? porque estamos creando una nueva función con composición por lo tanto tenemos que crearla primero ahí y después vamos a pasarle como argumento a la lista y ahí funciona ¿se dan cuenta? entonces entiendan bien que hay una diferencia entre composición y aplicación de función al momento de usarlo y no se confunde entonces el punto es una composición entre dos funciones mientras que el signo peso es una aplicación de una función con su argumento eso ¿ok? eso chicos eso sería por hoy día no sé si quedan con alguna pregunta por hoy día de lo que vimos ya si no nos vemos nos vemos mañana y recuerden que tendrían ayudantía con Enzo a las 4 aquí en el M cuando pone el T espacio A en el argumento ¿eso es como agregarle otro type class al mismo argumento? ¿o cómo? es como si se podría entender lo que pasa lo que pasa es que el foldable es como un poquito especial porque como que de hecho de los que vamos a ver quizás es el único que tiene este comportamiento que es que en vez de haber puesto foldable A ponemos foldable T y ese T lo ponemos sobre A ¿ya? es como para como para de cierta manera decir que A es foldable en cierta forma entonces lo bueno si es que ese T después lo pueden ocupar por ejemplo para otros para otros por ejemplo si ves aquí otro argumento otro argumento B ¿ya? claro y si necesitan que sea foldable le pueden poner T también ¿ok? es como agregarlo sí es como un poco como lo que tú dices no sé si te referías a eso que es como agregarle la propiedad de manera como más general entonces ustedes distribuyen el T donde quieren ¿se entiende? sí vale bueno chicos estas diapositivas están están compartidas en el CEDU todas las clases yo las voy a dejar así compartidas así que para que las revisen si quieren con calma y prueben los ejemplos ¿ya chicos? eso que estén súper bien chau profe y nos vemos que les vaya bien vale nos vemos mañana chau nos vemos que estén muy bien chau chau profe gracias nos vemos y Gracias.